Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. En homenaje póstumo al legendario cantante y compositor vallenato Omar Gélez, se presentó el afiche oficial del 58º Festival de la Leyenda Vallenata. El acto emotivo contó con la presencia de Juan Gélez, hermano del homenajeado, y Maren García, su esposa. El afiche refleja la vida y obra de Omar Gélez, destacando su legado como cantautor, acordeonero y compositor. Bueno, realmente Juancho hizo este afiche con todo el amor, porque sé que él amaba a su hermano, y él dijo, yo voy a plasmar lo que realmente era él como tal. Y la verdad que sí lo hizo, porque lo hizo desde que tenía seis años, hasta que bueno, terminó cantando, que era lo que realmente él amaba. El eje principal del afiche, que es la fotografía de él, cuando tenía seis años de edad, participando en el Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí está con el acordeón que me regaló mi papá, que después le quedó a él, porque yo no aprendí a tocar. Ya después aquí lo tenemos cuando Rey Vallenato, Rey Vallenato. Y aquí ya en su etapa final, que era donde él cantaba sus canciones, como cantautor, donde él le estaba llevando sus canciones por todo el mundo a sus seguidores. Se reporta un nuevo bloqueo en las vías del Cesar, entre Bosconia y el Copey, por parte de indígenas Chimila, que exigen predios de la Agencia Nacional de Tierras. La gobernadora Elvia Milena San Juan, con la Agencia Nacional de Tierras, el cual anoche se comprometieron a mandar un funcionario en el día de hoy. Ya está instalada la mesa en el territorio, con presencia del señor alcalde del municipio de Bosconia, presencia del Ministerio de la Defensa, presencia de Procuraduría, todos los entes, con el objeto que a través del diálogo podamos avanzar en una solución pacífica con estas personas que están protestando entre Bosconia y el municipio del Copey. La Policía Nacional mantiene el control y se espera un diálogo con dicha institución. Les pedimos un poco de paciencia y tolerancia para tratar de que todo siga en completa normalidad. Un incendio estructural ocurrió en la madrugada del día de hoy, afectando a una vivienda del barrio Las Gaviotas de Valledupar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió rápidamente la emergencia. En el incidente, cuatro personas fueron rescatadas, incluyendo a una menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Comenzamos a la búsqueda de esta niña, ya que la casa es de dos plantas. En la parte de abajo del primer piso no la ubicamos, subimos al segundo piso, ya la encontramos no solamente a la niña, sino a una adulta mayor y a la niña menor de edad, en un clóset metida, refugiándose sobre el humo y el fuego. Como César Augusto Angarita Quintero, de 27 años, fue identificado el joven asesinado a tiros en el barrio Mareigua de Valledupar. La policía metropolitana capturó a dos sospechosos, Jonathan David Sandoval Daza, alias Yonki, de 22 años, y Argemiro Ospino Soto, de 46 años. Es de anotar que en el 2017, el hoy oxiso había sido capturado en Valledupar por presuntamente estar involucrado en un hurto. Asimismo, tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto, además de receptación en el año 2015. Franklin Enrique Flores, de 42 años, conocido como El Chamo, un peluquero de nacionalidad venezolana, fue asesinado en una barbería del barrio El Tiburón del municipio del Paso César. Mientras trabajaba, sujetos en motocicleta lo sorprendieron y le propinaron tres disparos mortales. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la identidad de los agresores. La deportista levantadora de potencia, Casey García Candanosa, hizo historia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 20-24, al obtener tres medallas en Lima, Perú. La vallenata ganó oro en sentadilla de 47 a 52 kilogramos, plata en peso muerto de 47 a 52 kilogramos y bronce en pres de banca de 47 a 52 kilogramos. Varios reclusos de la cárcel judicial de Valledupar recibieron su título de bachiller en una emotiva ceremonia llena de música y aplausos. Este logro representa una oportunidad para que los presos puedan cambiar su rumbo y apuntar hacia un futuro mejor. Esta vez la sexta promoción porque ya antes hemos tenido cinco promociones más y esta ha sido la promoción más grande cuando nueve PPLs han recibido su grado. Tomé la decisión desde el principio de que cae privado de la libertad, de que la cárcel no iba a pasar por encima de mí. Yo paso por encima de la cárcel y lo estoy demostrando con mi graduación y así es el mensaje que quiero darle a todos los PPLs. ¡P'alante! Una joven identificada como Paola Andrea Durán falleció tras recibir graves heridas en un accidente de tránsito cerca de centrales eléctricas en Aguachica. A pesar de los esfuerzos médicos, Durán no sobrevivió a sus lesiones. Las autoridades locales implementan medidas de prevención debido a la ola de accidentalidad. Las autoridades de Valledupar lanzaron el plan Navidad Familias Felices para garantizar la tranquilidad en la ciudad y sus corregimientos durante las fiestas de fin de año. Este proyecto contempla el despliegue de más de 700 efectivos policiales, 35 unidades de reacción rápida, 30 agentes de vigilancia privada, 18 unidades de tránsito y 25 miembros del Ejército Nacional. Además de bomberos, defensa civil, Cruz Roja y Migración Colombia. Varios puntos de esta estrategia. El primero, el compromiso de crear el grupo de operaciones especiales JOES. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En homenaje póstumo al legendario cantante y compositor Vallenato Omar Gélez, se presentó el afiche oficial del 58avo Festival de la Leyenda Vallenata. El acto emotivo contó con la presencia de Juan Gélez, hermano del homenajeado, y Maren García, su esposa. El afiche refleja la vida y obra de Omar Gélez, destacando su legado como cantautor, acordeonero y compositor. Bueno, muy conmovida, porque seguramente si Omar estuviese aquí estuviera demasiado orgulloso de que se le homenajeara. Y nada, emocionada. ¿Sus hijos, su familia, qué piensan de este hermoso homenaje? Bueno, mis hijos todavía no saben casi de eso, pero mi familia feliz y orgullosa porque se le está reconociendo algo por lo que él trabajó en realidad, por lo que él le apasionaba. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para este diseño? Bueno, realmente Juancho hizo este afiche con todo el amor porque sé que él amaba a su hermano y él dijo, yo voy a plasmar lo que realmente era él como tal. Y la verdad que sí lo hizo porque lo hizo desde que tenía seis años hasta que, bueno, terminó cantando, que era lo que realmente él amaba. ¿Veremos de pronto en el festival, de pronto a sus hijos, usted se va a pronunciar en los eventos? Bueno, la verdad eso es sorpresa, sorpresa. Esperen lo que se viene, porque se vienen demasiadas cosas que seguramente se van a emocionar. Pues tengo muchas ideas, el festival tiene muchas ideas y ojalá que sea muy lindo. Los invito al Festival de la Leyenda Vallenata, número 58, no se lo pierdan. Va a ser homenaje al más grande, Omar Gélez, y que vengan e inviten a todas las que puedan, a las personas que puedan, para que no se lo pierdan. El eje principal del afiche que es la fotografía de él, cuando tenía seis años de edad, participando en el Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí está con el acordeón que me regaló mi papá, que después le quedó a él porque yo no aprendí a tocar. Ya después aquí lo tenemos cuando Rey Vallenato, Rey Vallenato, y aquí ya en su etapa final, que era donde él cantaba sus canciones, como cantautor, donde le estaba llevando sus canciones por todo el mundo a sus seguidores. ¿Qué sorpresas tendemos para el próximo festival? ¿Qué se viene para el festival? Como tú lo dices, son muchas sorpresas, o sea, hay muchas actividades, porque la vida de Omar dejó muchas canciones, y muchas cosas que él vivió, de los artistas que le han grabado sus canciones, como Silvestre Dangón, como Ana del Castillo, como Hélder Dayán, Diego Daza, toda esa gente va a ser parte de muchas sorpresas que se van a ver en este homenaje. ¿Qué representa este homenaje para la familia Gélez? Bueno, una satisfacción en medio del dolor grande que tenemos. Es un orgullo para nosotros de que su memoria sea exaltada de esta manera por el festival de la leyenda de Vallenato. Pero, uh, esto viene allá al fondo de Copey. Yo creo que esto viene, mejor dicho, de aquel lado de Caracolicito. Se reporta un nuevo bloqueo en las vías del Cesar entre Bosconia y el Copey por parte de indígenas Chimila, que exigen predios de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, aquí estamos en el puesto de mando unificado en el comando de la Policía del Departamento del Cesar, con el coronel Chamorro, el coronel Londoño. Y, como conclusión de este puesto de mando unificado, hemos hecho contacto, la gobernadora Elvia Milena San Juan, con la Agencia Nacional de Tierra, el cual anoche se comprometieron a mandar un funcionario en el día de hoy. Ya está instalada la mesa en el territorio, con presencia del señor alcalde del municipio de Bosconia, presencia del Ministerio de la Defensa, presencia de Procuraduría, todos los gentes, con el objeto que, a través del diálogo, podamos avanzar en una solución pacífica con estas personas que están protestando entre Bosconia y el municipio del Copey. Vamos a esperar los avances de esta mesa, pero seguimos aquí en el puesto de mando unificado. Es el criterio de la señora gobernadora Elvia Milena San Juan que podamos avanzar en un diálogo pacífico, en un diálogo con las comunidades en el Departamento del Cesar. Así hemos avanzado en cualquier uno de los puntos del Departamento del Cesar. La semana pasada lo hicimos en el sur del Departamento del Cesar y aquí estamos, como gobierno departamental, avanzando en este diálogo. En el diálogo con ellos, con las personas que están en el bloqueo, se les ha pedido para que instalar esta mesa, se dejen pasar ese corredor humanitario, que podamos hacerlo con personas que necesitan estar entre el Departamento del Magdalena, el Atlántico y el Departamento del Cesar, personas que vienen del interior del país, que necesitan pasar, que vienen niños embarazadas, personas que están ahí precisamente y había que dejarlas pasar y se ha realizado este corredor humanitario mientras se da la mesa de diálogo que, con la ayuda de Dios, debe terminar con el desbloqueo en el Departamento del Cesar. Así lo ha pedido la señora gobernadora del Departamento del Cesar. El acompañamiento institucional de la policía del Departamento del Cesar ha estado desde ayer en el territorio y precisamente lo que queremos nosotros es avanzar en este desbloqueo. La Policía Nacional mantiene el control y se espera un diálogo con dicha institución. Bueno, la Policía Nacional se encuentra en estos momentos en territorio. Están nuestras unidades de la seccional de tránsito y transportes del Cesar, está también nuestro personal de inteligencia, el personal de policía judicial, garantizando la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que se encuentren ahí, tanto como los conductores, los manifestantes y esperando que pase en esta mesa de diálogo. Les pedimos un poco de paciencia y tolerancia para tratar de que todo siga en completa normalidad. No, hasta el momento la gente está pacífica. Vuelvo nuevamente y les digo, esperamos de todos que mucha tolerancia, mucha paciencia, que avancen las mesas de diálogo para que todo pueda salir normal. Un incendio estructural ocurrió en la madrugada del día de hoy, afectando a una vivienda del barrio Las Gaviotas de Valledupar. El cuerpo de bomberos voluntarios atendió rápidamente la emergencia. En el incidente, cuatro personas fueron rescatadas, incluyendo a una menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Bueno, eso a las cuatro de la mañana fuimos alertados por la Policía Nacional, la comunidad llamándonos a la línea 119 sobre un incendio estructural en la calle 7B con carrera 19A2 del barrio Las Gaviotas. Asistieron dos máquinas, la máquina número 14 y la máquina número 15, con siete unidades. Cuando llegamos al sitio encontramos ya la vivienda vuelta en llamas. Inicialmente recibimos la información sobre una niña que se encuentra atrapada dentro de la vivienda, no pudo salir por el humo y por el fuego. Comenzamos a la búsqueda de esta niña, ya que la casa es de dos plantas. En la parte de abajo del primer piso no la ubicamos, subimos al segundo piso, ya la encontramos no solamente a la niña, sino a una adulta mayor y a la niña menor de edad, en un clóset metida, refugiándose sobre el humo y el fuego. Tenían unas toallas húmedas en la nariz para evitar que este humo fuera inhalado por su vía respiratoria. Las bajamos al primer piso, se las entregamos a sus familiares, donde fueron transportadas en un vehículo particular a un centro asistencial de la ciudad. No solamente fueron dos personas las que sufrieron alguna lesión, sino dos que pudieron salir por sus propios medios, inicialmente un adulto mayor y otra adulta mayor, en sí fueron cuatro personas las que fueron lesionadas en esta eventualidad por este incendio en el barrio Las Gaviotas a esos de las cuatro de la mañana. Por acá, madre, por acá. ¡Aquí la abril! ¡Aquí la abril! ¡Aquí la abril! ¡Aquí la abril! ¿Cuáles serían las causas de este incendio? Bueno, las causas en estos momentos están en materia de investigación por peritos que son ya idóneos para este tema, para verificar y decir en qué se basa este incendio. ¿Daños materiales? Bueno, daños materiales son daños como en seres de la vivienda, de la parte de abajo del comedor, unas lavadoras, otros electrodomésticos, eléctricos, algunos muebles, ahumamiento en general de toda la vivienda, como en el primer piso y el segundo piso. Una joven identificada como Paola Andrea Durán falleció tras recibir graves heridas en un accidente de tránsito cerca de centrales eléctricas en Aguachica. A pesar de los esfuerzos médicos, Durán no sobrevivió a sus lesiones. Las autoridades locales implementan medidas de prevención debido a la ola de accidentalidad. La tarde de este lunes 2 de diciembre se registró un trágico accidente de tránsito entre dos motos que dejó varios heridos en el cruce del semáforo de la carrera 14 con calle 11 en inmediaciones de centrales eléctricas en el municipio de Aguachica. La joven Paola Andrea Durán, quien resultó con graves lesiones en este accidente, pese a que fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Es la segunda víctima fatal por accidentes viales registradas en la localidad en solo dos días que lleva diciembre. Franklin Enrique Flores, de 42 años, conocido como El Chamo, un peluquero de nacionalidad venezolana, fue asesinado en una barbería del barrio El Tiburón del municipio del Paso Cesar. Mientras trabajaba, sujetos en motocicleta lo sorprendieron y le propinaron tres disparos mortales. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la identidad de los agresores. Un trágico incidente de violencia sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de El Paso, cuando un barbero venezolano fue asesinado a tiros en su lugar de trabajo. Según información de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en la invasión El Tiburón la noche del pasado lunes. La víctima, identificada como Franklin Enrique Flores Figueredo, de 42 años de edad y natural de Zulia, Venezuela, se encontraba dentro del local donde laboraba como barbero cuando un sujeto armado ingresó y le ocasionó dos impactos de bala, uno en la región frontal y otro en el hombro derecho. La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. El victimario huyó del lugar en compañía de otro sujeto que lo estaba esperando en una motocicleta. Personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, acudió rápidamente al lugar del crimen para realizar los actos urgentes y comenzar la investigación del caso. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar los motivos del asesinato. Se desconoce si la víctima tenía algún tipo de conflicto o amenaza que pudiera haber motivado el crimen. La comunidad de El Paso se encuentra conmocionada por los últimos homicidios registrados en esta municipalidad y espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y justicia en la región. Estás viendo Canal del N.S. El canal de nuestra gente. YPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care.